de elementos necesarios para poder solicitar el recurso, entonces pues ya estamos haciendo las gestiones necesarias, la comisaria es la encargada de hacer todo ese procedimiento y pues ya en los próximos meses esperemos tener buenos resultados. ¿Pero que no se le otorga nada más a los municipios con alto índice de inseguridad? Así es, pero nosotros por estar dentro de la zona metropolitana tenemos la posibilidad de acceder ese recurso, por eso es la importancia de que subamos la información, toda la incidencia que hay en nuestro municipio, no precisamente es nada más la incidencia auditiva, sino todos los reportes que suben los ciudadanos de cualquier cosa y que nosotros podamos actuar y que podamos llegar. A veces no es necesariamente que ya sea el alternativo del bienvenido, pero sí que los ciudadanos llamen porque hay presencia de vehículos sospechosos o de personas que no...